al agua yo me compro 600 pesitos de puros tamales y solo y el chango te trae tres tamales para ti y tres para rayito mi palamuela no esperaba que puesta la comida que no esperaba no ya había comido que comieron en la mañana que comieron y juárez y con chile pero qué tal ahorita mira y lo que crees que va de que son las gordotas asira grandotas esas gordas son del tío johnny si has oído ese lugar del tío johnny y así grandotas mira es de deshebrada ahí está el chamoco mira güey es perrito no come bebé come chiquito come pobrecito te tenía miedo antes te acuerdas mira ya está perdiendo el miedo ya por favor ya no traigas perros mejor si quieres ofrecerle un taco ofréceselo a él yo sé no es tuyo pero puedes ofrecer un taco yo te digo para que ya no traigas perritos por favor chicos nada que alguien te quiere dar no ya está bien es lo que te pido de favor como amigos y mejor ofrecerle una es de allá pero tú le puedes ofrecer él es buena gente que andaba allá con nosotros él andaba jugando con la perrita la que se murió el andaba juegue con ella al chiquito hermoso al chiquito hermoso ¿qué rayito? ¿te sientes bien rayito o qué? ¿qué buen viejo tienes eh? quisiera que fuera mi apá quisiera que fuera mi apá no le soy tu padre cabrón tú eres mi hijo pero que no me escondas no, no me enseñes porque le le meto un latigazo pero que no me escondas pero que no me escondas la comida no le enseñes a la escondera ahorita aquí está en vídeo llegaste así no se saludaste voy a decir como lo hiciste vamos a hacer la parodia de chicotes aquí viene el chicote aquí venía con la bolsota de tamales colgando aquí y acá la otra bolsa de tenis desperdicio es desperdicio para mis animalitos que no han comido ya tiene mucho que no comen por favor ya digo por favor y aquí la puso mira aquí la puso aquí la puso a ver dónde está ahí está ah mira aquí está un hoyo donde cabe el cuerno en el hoyo en el hoyo está un hoyo está un hoyo hoyo y qué rayos hoyo un hoyo oye en el hoyo que está allí en el hoyo ahí entra el cuerno de la bicicleta el hoyo ajajaja ahí entra el cuerno ajajaja pregúntame qué traigo ahí qué traigo qué traigo desperdicio para mis gatitos para mis perritos porque ya tienen rato que no comen pues no hay nada no hay nada mi hijo no tiene nada de vergüenza tango y luego te viniste tango de vergonzado y te sentaste ahí hijo de tu madre y yo quería ver el desperdicio y miro tamales eran tamales y que los tiento y estaban calientes dije ¿quién te vas a querer? ¿los tamales o tú? ahí cuando los tente porque dije bueno pueden ser tamales pero desperdicio ah pero cuando los tente ah pinche pineda me está mintiendo pero yo estaba jugando cansado jugando contigo porque ya es el huevo contigo pues quito conmigo qué güey no me trajiste mi mis bijolitos mi chilito eso falta ay muy tarde el arredito dios te lo pague yo te de mi amiga y yo te socorra y yo te diga y yo te llene a mano llena así ya tu seres saluda que tengas y los demás que tengan a su madre piche loco espérate ya sabes por qué vas a votar verdad ya falta ya falta voy a votar por su chingada madre ya falta poco voy a votar por su chingada madre ya falta poco ¿Las credenciales y las trenes? Sí, güey, pues eso lo voy a apresar. ¿500? ¿Eh? ¿500? No, 500 burros de carrera. ¿Te alcanza para que compres muchos tamales? ¿Qué te pasa? Vas con los 500, ¿eh? Demelo de puros tamales. Y con los otros 500, te compras una botella. Ahí está. ¡Órale! ¡Ay, mire, cabrón, sean malos! Bueno, sean malos de botella de alcohol o de vino. No quiero que pase. Ahí en el desprendio. No quiero que pase, ya sabes qué. ¿Te acuerdas, verdad? Ya no quiero que pase. Ya estás como la güey de la sabaciana. No, es que yo te estoy cuidando. Es por tu bien. Un ejemplo. A ver. Como amigos, te digo. Ya no traigas más perros. Es como amigos. Mira, ahí tengo ya dos. Míralo. Hijo de la chica. Exacto. Mira, hijo. Ya tienes aquí dos vecinos. Mira. ¿Qué bebés? ¿Qué chiquito es? ¿Mejor? ¿Así? Ah, le voy a ofrecer un taco. ¿Qué hago? ¿Qué andas haciendo? Sí, sí. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo, mamá, hija? No, ya tiene. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llenar, ya? ¿Cómo llenar? ¿Rechinche la panzota? ¿Hora qué hay? Oye, yo dije, ¿por qué este viejo viene con trabajos? Pues era la bolsota de tamales. Es desperdicio. Es desperdicio. Es desperdicio. Oye, Yankito. ¿Qué? No seas hijo de la chingada. ¿Qué pasó? No seas tan cabrón y tan güey. ¿Qué pasó? Y tan desgraciado. ¿Qué pasó? Compame estas pastillas. ¿No vienes de allá? No, pues yo llegué a la formada, güey. ¿Te llevo? ¿Y se me lleva? ¡Órale! ¿Y si traes dinero? No, no, no. ¿Qué puedes tú traes? No, no, no. Son para que se vuelven los chicharrones. Es que se me va a perder. ¿Eh? Se me va a perder. Te valen 20 pesos, chicotes. A ver. 20 pesos, ¿no? ¿Qué? Estas. ¿Qué? Son baratas. Y es que si me la llevo, voy a perder la caja. No, no, no. ¿Elas para qué son, chicotes? Para las piernas. Son las que me dio el señor. Sí, son las de las piernas. Sí, es cierto. Son las que me dio el señor cuando vino. ¿Y si son buenas? Sí, me acabaron. Ahorita ya no tengo personas ya truqueando. Ay, me dan una chinga, chico. Fíchamela. ¿Valen 20 pesos? Es jodido, güey. ¿Cuántos de gente valen? 20 pesos, 30. 120 pesos, vale. No valen eso, chicotes. 120. Pues yo las compré. Esas son las que te dio el señor. ¿O ya se acabaron? ¿Las que él te trajo, ya se acabaron? No, ya no tengo. ¿Sí me lo sabe, chico? Sí. Vamos a regresar un poco de tamales. ¡Qué cabrón! ¿Cómo sale ahí este gracia? Oye. ¿Qué hablo? ¿Hacemos cambio de ropa o no? No, amigo. ¿De veras no quieres? No, es que no tengo ropa. No, pero yo te voy a dar ropa. Tú me das... Mira. Escucha otra vez, ¿eh? Por favor. Tú dame un cambio y yo te doy un cambio. Tú me das dos cambios y yo te doy dos cambios. No. Estoy jodiendo. ¿Para qué andas al tiro, chicos? ¿Qué? ¿Se merece ahí para despedirme? Voy a perder eso. Ayer, 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 ayer andaban donando ropa. ¿Dónde? Aquí andaban donando ropa. ¿Y no agarraron ustedes? A mí se me dieron unas blusas. Estos güeyes que vinieron ayer, ¿qué fue ayer, oye? Dijeron dispensas y a mí no me dieron, no te gracias. No, era ropa. ¡Dispensa! Que yo sepa, era ropa. Pero... Ayer le dieron dispensas, comida. ¿Sí, vieron, vieron? No, yo no se dio cuenta. Yo fui... Pues una, la señora le dieron de... ¿Qué hace la doble? Lleva las carruchas, pero chingón. Llena de pura dispensa. De pan y de muchas cosas. ¡Ay, caray! Usted me pongo y le llevaría... Yo creo que era con alguna rica. ¿Por qué corra, mijo? Oye, pero está raro, porque ahorita no deben de dar despensas. Mira, el güey, ya anda barbeando a la gente. A mí, a mí no me gusta ser barbero. A mí, a mí no me gusta ser barbero. A mí nomás dame las credenciales y... ¿Tú hiciste el domingo? Esto es lo que te voy a dar, mira, cabrón. ¿El día que estaban con la jueza? ¿El día que estaban con la jueza? ¡Ey! Pues a lo mejor la dieron por el día 10. ¡Ah! En mayo, el Día de las Madres. A lo mejor. Pero tampoco no deben de dar ahorita, ¿no? Bueno. Si dan que tiene, ¿verdad? Pues la gente... Que la alivian y con despensa. Ah, pero es que la jueza... Porque festeja a las mamás. Ah, es que dice que era por el festejo del Día de las Madres. ¡Pero están así que el día! Pero... ¡Para mi agua, ya va! ¡Para mi agua! ¡Ya es el viernes! ¡Ya es este viernes! ¡Ya es este viernes! ¡Y no tiene hijos! ¿Para qué quiere despensa? ¿Por qué nos pagamos? Pero es para las madres. Ella no es madre. ¿Tú eres madre? ¡Pero soy padre! Pero no es para los padres. ¿Y te da buena la despensa? Ah, buena. Trae pan y todo. Tenía sortida y todo, ya. ¿Y cómo supiste? ¿Qué tal si la señora... No, no, porque yo le pregunté a ella. Ah, ¿le preguntaste? Y yo, oiga, doña... Con el carro... Tanto, tanto, tanto... 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 Mandao. Dijo, no, no revieron a ella. Ah... Con este. Con el cual. Con chui. ¿Y a ti puro chile? Tanto puro camote. Y a ver, rayito. ¿No te pones bien, rayito? ¿Tienes que haber ido a pedir, rayito? Pues yo no me di cuenta. Ella tenía que haber ido a pedir, rayito. Pero es que... Pero es que ellos a lo mejor son del partido de Comorena. Oye, pues si no avisaron, hijo. ¿De qué partido serían? Bueno, nosotros no nos avisaron. ¿De qué partido serían? Ningún cabrón, se llama. No, pero ellos. ¿De qué están? Creo que de verde, oye. O de ese color, de ese. De ese. De verde, ¿no? De verde. No, si eran de verde, pues entonces eran del partido. No, pero en la camisa que yo tengo, la que me dieron. Y el pantalón. Ah, es de... El partido... ¿De qué? El partido verde, lo llaman. Oye. ¿No te pegarían los chatos? ¿No te pegarían los chatos? ¿Te los enseño? No, no. Aquí no. Aquí no. Mátamelos. Aquí no. Venga, te saco para que me los busques. Eh, cálmate, aquí no. Oye, es que te andas rasque y rasque. Ah, porque quieren un panocho, por eso. Te iba a presentar una hermana... Ah. No te creer. No te creer, Ray. Estamos jugando. Sí, chavio y palestina. Estamos jugando. Sí, chavio y palestina. Sí, chavio volado. Solo se cayó. Cayó la trampa. Rayito sabe que no. Rayito sabe que se le quiere. Oye, cayó la borga chango. Rayito sabe que no te presento ni. Cayó la borga chango. Rayito sabe que no te presento ni a una muchacha. Antes te regaño. Porque mira, si tuvieras una muchacha, Rayito no hubiera cazado tamales. Se los hubiera llevado la muchacha. ¿Qué pasó, Rayito? ¿Ya se te olvidó? Ay, cabrón. Entonces. Entonces, ¿qué? Oye. ¿Estás loco, cabrón, con mi perrita? ¿Qué? No se haga loco. No, espérate. Estoy hablando en serio. No se haga loco. No. No se haga marihuana. Oye, estoy hablando. Me vas a apagar mi perrita. Estoy hablando en serio. Me vas a apagar mi perrita porque ya se me murió, cabrón. Estoy hablando en serio. ¿Cuándo me vas a dar las credenciales? ¿Eh? ¿Cuándo me vas a dar las credenciales? Te voy a dar tres metidas, cabrón. Te voy a dar las credenciales. Las quiero para indicártelas. Para indicártelas, para que no les pase nada. Anda, Macio. Anda, mica, tu abuelita. No quieres, rayito. No, floja acá, chico. Ni por una bolsa igual de tamales. ¿Eh? Ni por una bolsa igual de tamales. No. Podrían aguamer. Eso me mueran, sirio. Yo lo hice acá porque cuando me baño, me sirve para bañarme. Porque son chules. Sí, sí. Yo pido, güey, porque si es que tú no me traes. ¿Qué te estoy diciendo ahorita? No, güey, pero eso me queda chingado con mis calzones. Y eso no me pidieron nada. No. ¿Qué les voy a dar? No, no, no. Oye, pero si yo te doy ropa prácticamente nueva. Nueva. Y yo te pido eso, debes de dármelo, ¿no? A ver, tú dame, tú dame un ropa nueva y yo te doy esta. Órale. Ya ves. Ya ves. Tenga. Yo te doy. ¿Qué pasó, mijo? Oye, yo te doy nueva. Yo te doy nueva. Ahí traigo. Un besote. Mira, 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 mira. Un besote. Uy, chulo, hermoso. Sempático. Qué buena sensación, güey. Ah, mira, es donde la cos. Mira, para que vean. Son buenos, ¿eh? Fíjate, la gente me quiere, mira. Un besito, mira. Sin usar ni nada, mira. ¿Qué te dijeron? O tú les pediste o ellos solos, la verdad. No, yo se los pedí. Yo les pedí. ¿No tienen una remuda que me regalen? Sí, sí, dolen. Espérense. Uy, te lo vamos a desapatar. Qué bonito. ¿Y qué te dijeron? Llévele estos al chango. Yo tengo un cabrón que llama el chango. Y no me da desgraciado. Van de casa y no me da. Dijo, pues, ¿qué cabrón tan mendigo? No. Fíjate, así te dijeron, güey. Oye. ¿Qué cabrón tan mendigo? Pero ahí traigo ropa nueva. Pero no me quieres dar esa. Fíjate qué loco. Fíjate qué loco. Tú dame una nueva. Yo te doy esta. Órale. ¿Y qué te dijeron? Llévalo estos al chango. Al changuito, llévalo estos. No, yo no quiero que se quede el chango. Me dijeron, llévalo estos que se los pongan. Ah, ¿no te dijeron que para mí? No, cabrón. Que bien, que también se acomoda. No, yo pensaba que te habían dicho. Que bien se acomoda, hijo de la chica. Oye, se acomoda bien, cabrón. Mira, ahí se habla a su sobrino. ¿Qué habla a su sobrino? No, ya ponlo bien, cabrón. Qué chiquito. Así no sale nada, güey. Sí, sí salen. Ahí, sí. Sí, ya lo volteé para allá. No, pero aquí se la pasa. ¿Aquí se la va a pasar? Sí. No, dice que no, mira. Dijo que no. ¿Sabes? Nomás dale tamales y verás que aquí va a andar siempre. Más que la chinga. Tan re caro para dárselos a un cabrón. Más que la chinga. No. 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 No.